Y a propósito de paro, estamos con Rubén Darío Molano, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Cundinamarca. Muy buenos días, doctor Molano. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo y, por supuesto, para toda su amplísima audiencia. Nos estamos quejando mucho y con sobrada razón sobre el vandalismo que se ha tomado Bogotá. Las manifestaciones se hacen siempre con el acompañamiento de estos personajes que atacan, que incendian, que crean problemas enormes para la vida normal de la gente en Bogotá. Pero en Cundinamarca, ¿qué ha pasado, doctor Molano? Pues, mi estimado doctor Fernando, no hemos sido ajenos a esa lamentable situación. Todavía, al día de hoy, tenemos graves ataques de vandalismo y de terrorismo de baja intensidad en municipios como Pacatativá, como Madrid, como Mosquera. Hemos tenido, aunque ya esporádicamente, algunas interrupciones de la vida entre Tocantipá y Gachantipá, que han causado estragos enormes en temas de salud. Este fin de semana pasado, dos personas mayores de edad que venían muy graves de COVID casi no los dejan pasar, casi fallecen en medio de la vida por cuenta de unos bárbaros y de unos vándalos que sin ninguna razón no querían dejar pasar las ambulancias. Entonces, nosotros estamos también muy afectados con las consecuencias de ese vandalismo, ese terrorismo. Yo lo llamo así, doctor Fernando, porque eso ya nada tiene que ver con la protesta legítima que establece la Constitución. Usted sabe perfectamente que se trata de un hecho pacífico de los ciudadanos para expresar su inconformidad sobre algo, pero aquí lo que estamos frente es a otro tipo de conductas que todas, por supuesto, están claramente inmersas en el Código Penal y que nosotros pensaríamos que las autoridades ya, como lo han venido haciendo, pues deban proceder dentro del marco de la Constitución, pero con toda la garantía que ella le brinda por el hecho de ser los detentadores del monopolio legítimo de la Fuerza. Bueno, doctor Molano, entonces la situación en Cundinamarca ha sido también supremamente grave y ahora estamos con unos hechos calamitosos, porque es que esto no es solamente el paro, es que nos acompaña también el COVID y en el COVID tenemos cerca de 600 muertos en el país al día y en Cundinamarca, como en muchos sitios, estamos en una situación crítica con las unidades de cuidado intensivo llenas y con pocas posibilidades de desarrollo porque la gente se tiene que cuidar, eso no hay duda ninguna. De manera que COVID y paro se juntaron las dos cosas, doctor Molano. Así es, doctor Fernando, qué tristeza y qué barbaridad con la que hemos actuado en el país sin ninguna consideración sobre los tremendos impactos sobre la salud y sobre la economía que ha tenido esta pandemia. Pareciera que ese tema no le importa a nadie, pareciera a veces que eso no está causando ningún daño. Cuando la evidencia en el mundo es que el COVID ha paralizado la economía, ha causado un gran daño social, aquí en Colombia parece que no, parece que es muy fácil seguir convocando a manifestaciones que lo único que están haciendo es propagar mucho más rápido, con mayor velocidad, este virus letal. Y ahí están las cifras que usted señala, doctor Fernando. Pero además de esas cifras, en la gran parálisis que ha generado sobre toda la actividad productiva, en el caso de Cundinamarca, doctor Fernando, hasta ahora se empieza a recuperar un sector que es quizás el que tiene mayores posibilidades de desarrollo y mayor impacto en la respiración, que es el sector del turismo. Duró prácticamente paralizado durante estos 14 meses de pandemia. Y ahora estos dos adicionales de paro, yo no sé todavía cómo aguantan los empresarios del turismo una circunstancia tan difícil como esta. De manera que yo lo que creería, doctor Fernando, es que lo que sigue es un poco de sentido común, un poco de serenidad, un poco de consideración con el país, con los enfermos de COVID, con los empleados de la salud, para que por favor entremos en razón y nos dediquemos todos a trabajar y a construir este país tan maravilloso que tenemos, en lugar de seguir haciendo tantos esfuerzos para destruirlo de manera irracional y absurda como lo venimos haciendo. Doctor Molano, la situación de Bogotá en materia de COVID ha sido mil veces repetida. Hoy está cayendo un poco la ocupación de las unidades de cuidado intensivo, es lo que dicen. Pero, ¿qué ha pasado en Cundinamarca? Porque no nos cuentan suficientemente cuál es la situación de salud en ciudades de Cundinamarca y en ciudades importantes de Cundinamarca afectadas, como todo el país, por el coronavirus. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es la presencia de la gente en las unidades de cuidado intensivo suplicando por un tratamiento que a veces es imposible, simplemente por circunstancias de sobrecupo en esas unidades y por falta de más medios hospitalarios y médicos que se agotan? ¿Cuál es la situación en Cundinamarca, doctor Molano? Doctor Fernando, es muy parecida a la situación de Bogotá. Hoy estamos, somos el tercer departamento con mayor número de contagios y el cuarto con más muertes diarias por cuenta de esta pandemia. Por eso es tan importante este llamado a la serenidad, no más violencia, no más vandalismo, no más terrorismo, una actuación mucho más fuerte, más decidida de las autoridades, porque hay que bloquear todos los puntos de expansión de ese virus y eso fundamentalmente se están dando en este que aquí han dado en llamar la protesta, pero que está más parecido a cualquier tipo penal que a un ejercicio pacífico de la protesta. Nosotros tenemos una situación problemática en varios municipios, en el mismo Facatativá, donde se han venido presentando desmanes tan graves como la quema de la estación de policía de la inspección de Cartagenita, la quema del Palacio de Justicia del municipio dos veces, doctor Fernando. La primera lo quemaron, la segunda lo intentaron y no lo lograron. Tenemos la quema de la estación de policía del barrio Sosiego en el municipio de Madrid, bloqueos permanentes de la vía, incendios de vehículos privados. En el tema de la estación del Sosiego de Madrid quemaron 14 motocicletas de la policía, un daño permanente a las edificaciones públicas. Entonces, todo ese tipo de convocatorias pues están multiplicando de manera impresionante el nivel de contagio y eso se expresa en unos niveles de ocupación que hoy en Cundinamarca están por arriba del 90% en algunos municipios y que hace que nos situemos como uno de los departamentos de mayores contagios y de mayores muertes diarias en el país. Es una situación lamentable, doctor Fernando, que ha hecho una gran lucha, pero es muy difícil batallar, tomar medidas, cuando hay unos bárbaros que creen que se puede seguir convocando a la plaza pública a hacer marchas y que eso no va a tener consecuencias sobre la epidemia. Ahí estamos viendo en las cifras las verdaderos responsables de esa propagación tan grande y tan rápida que ha tenido esa epidemia en los últimos días, no solo en Cundinamarca, sino en el país. Sí, señor. Esa es la situación del país y esa es la situación de Cundinamarca de la que se habla menos porque el periodismo, el gran periodismo, está más cerca de Bogotá, de Medellín, de Cali, de las grandes ciudades que de las ciudades intermedias, como hay muchas en Cundinamarca, padeciendo este horror del coronavirus, combinado, desgraciadamente, con el horror de las famosas marchas, de los bloqueos, de lo que nos está pasando en Colombia. Doctor Rubén Darío Molano, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Cundinamarca. Muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Mil gracias a ustedes, doctor Fernando. Un abrazo para Fernando a toda su audiencia.